Ni las tapas de los contadores se salvan, y es que esta situación no es nueva en Ocaña y mucho menos en el barrio La Torcoroma, donde los delincuentes no dan tregua. Pues en una nueva oportunidad, tres ladrones llegaron hasta el sector, tal y como fue captado por una cámara de seguridad, y se llevaron tanto la tapa como el medidor de un contador, causando un gran daño. Este es el pan de cada día, no tenemos prácticamente seguridad aquí en el sector del barrio La Torcoroma, como lo pudieron evidenciar en las cámaras de seguridad que hay aquí en el sector. Se robaron la tapa del contador y el medidor, y lo que hicieron fue un daño. No hombre, no hagan eso, hombre, ¿cómo se van a robar las tapas aquí del barrio? Nos tienen azotados robándose las tapas. El llamado que hace Olga Moncada como presidente de la Junta de Acción Comunal es directamente a las autoridades en Ocaña, ya que el problema de inseguridad en la zona ha generado un sinnúmero de situaciones que afectan la seguridad y convivencia ciudadana. Y como tenemos aquí en el barrio prácticamente, se vino toda la chirretera de Ocaña a consumir aquí al barrio La Torcoroma, nos tiene desesperados. No aquí en la parte baja del puente, sino en la calle central, en la parte de la cruz, se reúnen hasta 15, 40 jóvenes a consumir con niñas de colegios de acá a Ocaña. No, no, no sabemos qué hacer. Ahora que llegó un nuevo comandante, el mayor, pues le pido que me regale una reunión para hablar sobre esta temática, porque nos tienen azotados toda esa chirretera del mercado. Asimismo, envió un mensaje a la comunidad Ocañera no participar en la comercialización de estos artículos, pues podrían convertirse en cómplices de los delincuentes y verse inmersos en un proceso judicial.